comparando Las Vegas y Miami-Dade, o sea, los que más poblaciones tienen. Para eso hice una investigación sobre algunas características que usted va a querer comparar. Precio promedio de las casas según Silo. Dice que en el Clark County el precio promedio sería de $398,457 y en Miami-Dade County $473,177. Vamos a hablar de los desastres naturales en Florida. Bueno, ahí sí hay más huracanes, tornados, tormentas tropicales. Te puedo decir que aquí en Las Vegas no hay desastres naturales. En Florida estuve viendo que tú tienes que pagar alrededor de $2,000 dólares al año por usar las carreteras rápidas. En esta parte creo que gana Las Vegas que no tiene que pagar por usar las carreteras rápidas. Hoy da la casualidad que tuve que ir a dos citas de personas que se querían ir de Las Vegas a Miami. Y la verdad que se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hago un tema comparando Las Vegas? Lo que es el Clark County, el condado más grande que tiene Nevada y Miami-Dade. O sea, los que más poblaciones tienen. Porque la verdad que me da intriga de muchas personas que se están mudando al estado de Nevada a Florida. Pero a la misma vez tengo personas que se han mudado y han virado para atrás. Son muchos también los que ayudamos a comprar casas acá que vienen de Florida. Para eso hice una investigación sobre algunas características que usted va a querer comparar. Aunque para esto, te voy a ser sincero, voy a necesitar su opinión. Es decir, quiero que las personas que son de Florida me digan en qué lugar de Florida está. Personalmente me gustaría saber un poco más sobre Florida. Aparte de ser cubano, he estado muy poco. Y una de mis misión en estos próximos años, ir a Florida a conocer un poco más. El año pasado estuve en Tampa, Clearwater, que me dijeron que era una de las playas más bonitas que tenía en Florida. Me gustaría que me pusiera en los mensajes aquí abajo. Si usted ha tenido la experiencia, ¿cuál es la playa de Florida más bonita que usted ha visto? Unas personas me han dicho que es Clearwater. Otras personas me han dicho que es Siesta Beach, en Sarasota, South Beach. Me gustaría que si usted ha tenido la experiencia de comparar todas estas playas, me diga cuáles son las playas más hermosas, la arena más fina, el agua más caliente. No sé, lo que usted en general considere como las mejores playas de Florida. Bueno, lo primero que usted tiene que saber cuando va a comparar con Las Vegas y Miami es que necesitamos que toda esa población me le dé un like a este video. Gracias. Déjame le enseño en mi computadora de qué estamos hablando cuando estamos comparando con Clark County en Nevada y Miami-Dade County en Florida. Esto es lo que es Miami-Dade. Lo subraya Google, según Google. Esto es Miami. Esto es el tiempo que te toma de una punta a otra punta de Miami-Dade. Esto es lo que es el condado de Clark County en Nevada. Esto que ustedes ven acá es la parte de Las Vegas como tal. Aunque tú nunca vas a ver cuando estás en una ciudad desde Las Vegas, no Las Vegas, con Henderson, Summerlin. En Las Vegas es como si todo fuera junto. Me imagino que debe ser aparecido en Miami-Dade. ¿Cuánto te toma de una punta a la otra? Es decir, desde norte a sur te toma alrededor de 34 minutos. Esto fue una gráfica que encontré de cómo se divide la cantidad de condados que tiene. Florida tiene alrededor de 67 condados. Sin embargo, Nevada no tiene tantos. Pero si vemos que Clark County es una de las áreas más concurridas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar comparando? Vamos a estar comparando la población. Vamos a estar comparando el precio promedio de las casas según Silo. El clima, los desastres naturales, la transportación, los taxes de estado, los property taxes, que es los taxes que usted paga por la casa que va a estar comprando. Vamos a comparar la aseguranza de la vivienda que va a comprar. Y vamos por último a comparar educación. Así que quédese hasta el final porque esto se está poniendo bueno. Bueno, primero vamos a la población. Déjenme decirle que están bastante pegados. Según encontré en Google que en 2020 la población en Las Vegas Clark County era de 2.265.461. La mayor parte de la población del condado reside en las divisiones del condado del censo de Las Vegas que alberga alrededor de 2.196.623 personas según el censo del 2020 en 435 millas. Y en Miami-Dade el condado tenía una población de 2.701.767 según el censo del 2020, lo que convierte en el condado más poblado de Florida y el séptimo condado más poblado de Estados Unidos. Por lo que vemos hay un poquito más de personas en el condado de Miami-Dade que en el condado de Clark County. Vamos a precio promedio de las casas según Silo. Dice que en el Clark County el precio promedio sería de 398.457. Y en Miami-Dade County dice que el precio promedio según Silo es de 473.177 dólares. Vamos a hablar ahora del clima. Podiendo haber estado en los dos lugares, aquí donde he vivido más tiempo, en las bellas nevadas, el clima es un poco seco. Cuando hace mucho frío, hace frío. Y cuando hace mucho calor, hace mucho calor. Pero como es un clima seco, es decir, tú puedes estar en el sol y no sudar prácticamente. Versus a Florida, usted puede ponerse 5 mudas de ropa y sudar las 5 veces. Se puede bañar en el momento y mientras más te bañas, más sudas. Esa es la experiencia de estos tipos de trópicos donde llueve mucho y cuando llueve y hay mucho calor, pues ese vapor sube y bueno, te quedas tú sudando mucho más. Aquí en Las Vegas deberías estar con un vaso de agua todo el tiempo porque como no sudas, no te das cuenta ni que te puedes estar deshidratando. Y bueno, se recomienda mucho aquí en Las Vegas tener agua todo el tiempo a donde quiera que vayas. Acá en Las Vegas no vemos mucho mosquito. Allá en Florida, bueno, si hay mucha mosca, hay mucho mosquito. Desastres naturales, te puedo decir que aquí en Las Vegas no hay desastres naturales. Es una de las cosas que más me gusta para aquellas empresas que les gusta producir bastante sin que no haya interrupción. Esto está cubierto entre cuatro montañas y la verdad que nunca pasa nada. Prácticamente nunca llueve, no hay terremotos, no hay huracanes, no hay tornadoes. Ahora vamos a hablar de los desastres naturales en Florida. Bueno, ahí sí hay más huracanes, tornadoes, tormentas tropicales. Es algo donde usted debe estar un poco más preocupado estando en Florida que estando en Las Vegas, Nevada. Transportación. Aquí en Nevada todo queda cerca. Como ya te enseñé, del norte a sur estamos hablando del máximo que pudiera encontrar. Serían 45 minutos, pero normalmente como te puse en GPS, 35 minutos. Las carreteras rápidas, lo que aquí se llama freeway, dice la palabra free porque nunca se tiene que pagar. En Florida estuve viendo que alrededor, tú tienes que pagar alrededor de 2 mil dólares al año, equivale a 166 o un mil más de 166 dólares al mes por usar las carreteras rápidas. Y bueno, ya vimos que la distancia entre un lugar a otro también es como de 46 minutos, pero esto es en carro. A veces te puedes pasar hasta más de una hora cuando el tráfico está bien atorado. En esta parte creo que gana Las Vegas, que no tiene que pagar por usar las carreteras rápidas. Taxes de estado. En esta parte están even los dos porque una de las ventajas que tiene Florida y tiene Las Vegas, que no tienen que pagar taxes de estado. Para que tenga una idea de qué cosas son los taxes de estado, están los taxes federales, que son normalmente lo que usted reporta todos los años. Tiene que hacerlo en abril. Pero aparte de eso, por ejemplo, California tiene que pagar como un 11 por ciento aparte de lo que usted paga de sus taxes federales. Para personas como nosotros, que no tenemos que pagar taxes federales, dice qué cosa es eso. Pero para personas que viven en estados como California, date cuenta que si tú ganas un millón de dólares al año, usted tiene que pagar poco más de 100 mil dólares al año en solamente taxes de estado. Eso aparte de los taxes federales que usted tiene que pagar, que todos tienen que pagar en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de property taxes. Property taxes es lo que usted tiene que pagar por tener una casa. Es decir, que si usted tiene una casa paga, usted tiene que seguir pagando por la tierra donde está su casa ubicada. Aquí en Las Vegas puedes encontrarlo entre 0.5 a 0.75 como promedio. En Florida, que es en la parte de Miami-Dale, puedes encontrarlo entre 1.5 a 2 por ciento del valor de lo que cueste la casa. Ahora vamos a hablar de la seguranza de una vivienda, porque la seguranza es lo que te va a cubrir cuando un desastre natural ocurra. Por supuesto, como ya les dije, aquí en Nevada no hay desastres naturales, pero en Florida, como hay huracanes, hay tormentas tropicales. El costo promedio del seguro de hogar en Miami en 2022 es de 3.090 por año por 250.000 dólares en cobertura de vivienda. Eso fue un artículo que encontré el 7 de febrero de 2023. Así que está bastante, bastante fiel. Vamos ahora a hablar un poco de educación. Ya muchas personas me han dicho que la educación en Florida es mucho mejor que la de acá de Clark County, es decir, de Nevada. Y es una de las preocupaciones que más me da el tema de la educación con mis hijas. Me gustaría que aquellas personas que fueron de aquí de Nevada a Miami y de las personas que vienen de Miami y vienen acá, me comenten aquí en los comentarios, valga la redundancia, de que ustedes ven positivo y que ven negativo. Así todas las personas que estemos viendo este video va a poder leer en los comentarios aquí abajo. Y yo voy a estar leyendo los comentarios de ustedes porque eso les va a servir a todas las personas que van a estar leyendo cuál es su opinión sobre qué estado es mejor. Bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Real Estate en el estado de Nevada, pero tengo muchas conexiones en el estado de Florida que también le pueden estar ayudando a comprar casa en Florida. Así que si usted está considerando en comprar o vender una casa en Florida y quiere mudarse por cuestiones de trabajo o por cuestiones familiares, por cualquier situación, llámeme, porque aquí voy a dejar el número aquí debajo para poderle ayudar la consulta completamente gratis. Eso es todo por hoy. Nos vemos de lunes a viernes a las 12 del día. Chao.